Sorpresas en las etapas finales del fútbol nocturno de la parcela en Banderilla. Lista en las finales de la liga nocturna de la Plus Soccer. Conoce de cerca el proyecto Keepers de Portaderos en Jalapa. Esta semana, en específico, antier, un personaje destacado en fútbol amateur cumplió años. Descubre quién fue. Con esto y más, comenzamos con el variadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Seis de la mañana le mandé el mensaje! Sí, creo que te levantaste. Sí, sí, veanme cara. Ni siquiera me he cortado el cabello. Las entradas. Yo creo que ya la he esplanada. Vamos a entrar en el material de Nacho porque tenemos bastante información. Nada más que sí agradecemos a la parte de la paca que nos hizo llegar nuestros fans. Por supuesto, y a todos ustedes que nos hacen llegar la información a punto a este variadito de noticias de línea de banda. Les mandamos un abrazote y les agradecemos bastante también. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal que, mire, está de perlas, está de manteles largos, está genial, por supuesto. Solo tienen que darle like y compartir y podrán disfrutar de todo el contenido de línea de banda. Y este puente de carnaval, iniciamos. Y el carnaval llegó y llegó. Ponle silencio. Ahora sí, vámonos rápidamente y traslademos la caravana de línea de banda al municipio Chicharronero y Fútbolero. Por supuesto, de banderilla. Y vámonos hasta la comunidad de Magellitos, donde se efectuó la gran final concerniente a este torneo de fútbol 9. Y el campeón es Temax Cacalapa. Por tercera ocasión, se acudecó 7 mil pesos y le ganó la gran final 3 por 0. Contundente marcador al subcampeón deportivo 5 de mayo. El Niúpi se quedó con la tercera posición, venció en agregado partido de Copa al Chaltepec Reforma. Los goleadores fueron Óscar González y Óscar Martínez. Se adjudicaron mil pesos cada quien, por supuesto. Y Ricardo León, el mejor portero. Y adivinen qué, en el nocturno de la parcela, también ahí en banderilla, ya están listos los cuartos de final. Que iniciarán esta noche, a partir de las 21 horas. Independiente contra Escuadros, GMR contra Galácticos, Cuauhtémoc contra Fútbol Club combinado. Conagua contra Toros Neza. Y finalmente, las semifinales de Copa entre Cuervos y Transmisiones Gons. Y Helados Mochis contra Salma a las 22 horas. El único torneo donde te dan premio casi casi solo por participar. El torneo de la Plus, aunque el torneo nocturno. Y como podemos ver en pantalla, van 7 jornadas. Y tenemos a la Raflug en primer lugar, seguido por Resto del Barrio. Y por Interfacil, en este torneo que tiene nada más ahorita. Están registrados 36 equipos. O sea, se garantiza que no juegues repetido. Incluso va a haber equipos con los que nunca te enfrentes en la vida. Algunos ya van a llegar y se van a salir. Pero el punto es que compiten por Liga, por Copa, por Recopa. Y por el orgullo de representar a su barrio allá afuera. Y hablando de los goleadores. El orgullo que hay por ahí. Nada más y nada menos que Alejandro Rodríguez. Espero que nos mandes una foto, Alejandro. Porque no tenemos ni puta idea de quién eres. Pero eres el goleador de Banderilla FC. Seguido por Juan Trejo y Erick Ortiz. De Resto del Barrio. Y de Siga Verde. Todo esto en la Liga Nocturna 2020 Puente Nacional. De nuestros amigos de La Plus. Que por cierto juegan final. Como también nosotros podemos ver en el cartel en pantalla. Como si no hubiera jugadores. Está el mismísimo Cheche otra vez. Esta final en el 28 de febrero. Es nada más y nada menos el evento principal que se tiene esta semana. En la cancha de La Plus. Cheche contra Misa. Que por cierto por ahí ya nosotros pusimos la entrevista. Que pudieron ver el viernes pasado. Donde ya nos están diciendo cómo se va a ir manejando. Cada una de las temáticas en la cancha. Y a quién le van. Si ustedes le van al equipo de Cheche o al equipo de Misa. Los jugadores franquicia para esta final. La gran final el viernes 28 de febrero en punto a las 8 de la noche. Por cierto les adelantamos. Que vamos a tener otra entrevista para anunciar a esa final. Nosotros y va a salir el día jueves a las 8 de la noche. La entrevista con otros dos grandes jugadores. De cada uno de estos representativos que tenemos en el cartel. Adivinen que ya estamos ubicados ahora sí. En el pueblo mágico de Guatepec, Veracruz. Donde no solamente hay buen café. Y gente muy anfitriona. Sino también buen fútbol. El torneo de veteranos es prueba. Y constata este hecho. El Club Cuervo le ganó 1 por 0 al Inter de la Luz en este torneo. Santos termina cayendo 6 por 1 contra Bonilla. Al Dama 2 por 1 a Real Morelos. Y ahí está el resto de los resultados. Para que ustedes estén al pendiente de lo que acontece con este torneo. Que ya llega casi a la mitad. Y corre que va corriendo. Porque debemos seguir encontrando maneras para ganarnos la vida. Aunque digan que nosotros sigamos robando. Ahí les hablan a Abraham Guzmán. Que nos invita nada más y nada menos que a este torneo que podemos ver en pantalla. Es en la cancha del torneo de los jueves de las Hallas. 8 mil pesos en premios. O sea, se va a repartir. Espero que no tengan Copa Recopa. Mejor jugador, mejor portero. Porque nos va a atacar 500. Carricude. O sea, Copa de Europa. Ahí van los números. Primer lugar, 5 mil pesos. Segundo lugar, 2 mil pesos. Tercer lugar, mil pesos. Inscripción de mil pesos. Arbitraje de 400. Informes al 2288-4638-69. Y en los números del teléfono celular y WhatsApp. 2281-811-97 y 2284-250015. El torneo de los jueves de la cancha de las Hallas. Auspiciado por los negociantes Guzmán. Querido amigo, ¿a ti te gusta la posición de la portería? ¿Te gusta parar penales? ¿Te gusta que te llenen la casa de proyectiles? ¿Por ahí dicen? ¡A ti sí! Ah, bueno. Ahí está una de las declaraciones más polémicas de esta variedadita de noticias. Es un tipejete que está por ahí. Pues a mí viene aquella hablando en serio. Si te gusta y tienes la ilusión de ser portero, de ser portero amateur o de ser portero con proyección hacia el profesionalismo. Por favor acércate al proyecto Keepers de Jalapa encabezado por nuestro amigo Alexis. Entrena y mejora con ellos. Los entrenamientos son de lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde en las instalaciones del Deportivo Ferrocarriles. Pero recuerda que hay categorías infantil, juvenil y hasta adultos pueden entrenar. Keepers de Jalapa te puedes comunicar al 2283 1066 86 con el profesor Aldair Vandala Hernández o con el profesor Alexis Montiel. ¡Abre! ¡Clin! ¡Caja! Y en esta nueva sección que estamos instaurando que se llama ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Y no importa que día mundial del año sea, tenemos al primer protagonista, un símbolo del fútbol banderillense y jalapeñense. Un verdadero caballero de las canchas, conocido amigo hermano del más y el cual, nuestro querido amigo Rafael Medina. Yo apenas les iba a decir que era mi versión con dengue, pero Nacho ya les dijo... Con dengue y con paludismo. Con paludismo. Es como una versión actualizada yo en su caso. Pero aquí el detalle está en que no tuvo uno. Ni tuvo dos. Tres días de celebración para su cumpleaños. Esto no es nuevo, dado que siempre que celebra, celebra de la misma manera. Agarrando la jarra entre los cuadros. ¡Ah sí! Como debe ser. Como debe ser. Como lo mandan los cadres del fútbol. Y es que esta semana empezó con una foto en la que celebraba un título allá en el pueblo hermano, en el municipio de Tlapacoya, en Veracruz. Yo pensé que era su título universitario. Creo que ese todavía no lo celebra. Y posteriormente en el torneo de fútbol 9 de Magallitos, también queda campeón con el deportivo Tecmasca. Algo se llama. Tecmasca. Algo bueno. Fíjense aquí como estamos viendo en las imágenes, les voy a leer los mensajes. Dice, buen día. Hoy queremos felicitar a nuestro amigo Rafa. Cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo, amigo. Pasa un bonito día. Felicidades. Ese es nuestro amigo Pogta Pogta. A mí me gusta mucho esta foto, si me lo permites mi querido Peinas David Trejo. En la que tiene, pues el look como granjero de Stranger Things. Ajá. ¿No? Como granjero de The Ranch. Como de... Pero con los lentes de... ¿Qué te gusta? Maluma versión a Vispón Verde. Ahí está. Me gusta, me gusta. Disfrútenla. ¿Usted qué opina? Mádele un saludo al ratita. ¿Qué más? Y luego la otra, este, obviamente él es admirador de el mismísimo Juan Román Riquelme. Aquí les voy a dejar un video para que se acuerden quién es Juan Román Riquelme. De unos segunditos. Gracias, David. Y él dice... Todos los saludos y felicitaciones que recibí por Facebook, porque él lo felicita Facebook, o sea, por Facebook, agregaron un poquito más de alegría a mi cumpleaños. Gracias de corazón a todos los que me la recordaron y me dedicaron unas bonitas palabras. No, hay de todo. Mira, aquí nuestra querida amiga Araceli Caro puso feliz cumpleaños, mijo, te mando a... Muchos emoticones. ¿A dónde? Emoticones fue lo que le... Muchos emoticones, aquí lo vamos a poner en pantalla. Con esto damos por concluido el llamado Ratas Fest 2020. La encuesta, la pregunta, si quieren una camisa del rata es ¿Cuántos años cumplió el rata? Y se van a llevar su playera autografiada de cualquiera de los 74 equipos que tiene, porque tiene más equipos padrino que la Liga América. Ha jugado con 777 escuadras, más o menos, más o menos. Y tiene el problema de Benjamin Button, así que atínele al rata. ¿Te habló el rata? Ya, ya me habló. Por cierto, ayer también fue cumpleaños de Iván Baez, no le dedicamos medio programa, pero también lo felicitamos. Les vamos a dejar por ahí unas de las imágenes a lo largo de la semana en la página de línea de banda de este que ha sido uno de los defensas representativos de los últimos 20 años en el fútbol jalapeño. De hecho, lo están viendo en pantalla. Talacerón, Talacerón, de vez en cuando, leve, leve. Es la versión más mamey del Cristo de esta palabra. Algo así, queridos amigos. Nosotros ya nos vamos, pero como siempre agradeciéndoles bastante que se suscriban al canal, que le den like, que compartan por favor, y que nos envíen su información. ¿A qué correo, querido amigo? Porque ya se me olvidó. Líneadebandamx.com Háganos llegar su información y también su voucher de que ya pagaron para que salgan en programa. Por supuesto, recuerde la vitrina más grande, la más apasionante, la más extensa, pues es el variadito de noticias de Línea de Banda, donde tenemos todo lo concerniente al fútbol amateur. Hay que ir a Cuscariel, amigo. Sí, de hecho, y esténse pendientes porque por ahí Xolos de Tijuana nos va a hacer llegar una playera de algún jugador jalapeño. Esténse atentos. Nos vemos, Nacho. Nos vemos, mi querido Peinas. Cuídate, ya vamos a nuestras clases de Zumba. De Zumba. Vestidos igual. El carnaval. Adiós. La pasión y el fuego del mejor torneo de fútbol 7. Gran final, torneo nocturno, categoría libre. 28 de febrero, Italia Fútbol Club contra GMR, 8 de la noche. No te lo puedes perder. ¡Flux Soccer! La pasión y el fuego del mejor torneo de fútbol 5.